La Secretaría de Salud actualizó el número de casos positivos de coronavirus en 164, de ellos, tres casos se encuentran graves. Además, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, se informó de la muerte de una persona de 74 años con hipertensión arterial. Era catalogado como caso sospechoso, pues aún no se tienen resultados definitivos por COVID-19. El día de hoy salimos con 164 casos confirmados. Si recuerdan, el día de ayer teníamos un pool importante de casos sospechosos en donde está siempre la posibilidad de poder tener nuevos casos confirmados, como por ejemplo en el hoy también ese pool representan 448 casos, que es donde podemos el día de mañana tener nuevos casos confirmados que se sumen a los de color rojito o podemos tener casos descartados en color verde. El día de hoy tuvimos un deceso que está clasificado como sospechoso, es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado hubo una defunción.